Eso depende del pliego de condiciones para el inicio de la privatización de la Residencia de Uruguay y nos hemos encontrado porque las dos únicas empresas que van a optar a la gestión de este centro arrastran un largo historial de denuncias, abusos y malos tratos a menores en los centros que ellos gestionan.